La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura ofrece un ciclo de cine para homenajear al actor ecuatoriano Carlos Valencia por su amplia trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. En el ciclo donde el actor ofreció sus palabras de agradecimiento se exhibieron las películas Vale Todo de Roberto Estrella, Entre Mars y Una Mujer Desnuda de Camilo Luz Uriaga y Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero. Este ciclo más que homenajear a Carlos Valencia propició un encuentro con gran parte del tesoro fílmico nacional. Desde la Cinemateca Nacional, Jesmán y Gómez.